En cualquiera de las líneas que hemos podido manejar, sea como entrenador o como coach, me han contratado mucho las empresas para hacer organización dinámicas de grupo, para hacer team building, para hacer integración empresarial. Pero ocasionalmente quienes te contratan, o antes quienes te contrataban, tenían un poco la conciencia de trabaja en mis vendedores para que vendan más. Pero no era por ahí, yo hacía lo contrario, yo trabajaba en la parte humana, porque ser vendedor es un rol, ser camarógrafo es un rol, ser coach es un rol, ser papá es otro rol. Lo importante es entrar en la esencia, en la parte humana y mirar dónde puede descontar esa persona, qué recursos necesita. Eso es lo que ha generado en mí realmente una pasión por esta carrera.